Esto es el colorario de un sinnúmero de actividades que llevaba a cabo el Partido Justicialista a través de las agrupaciones de jóvenes y de militantes. Visitamos barrios, pintaron escuelas, arreglaron plazas, forestaron zonas enteras de la ciudad porque queremos que la militancia es más que un discurso, que el compromiso es acción. Estamos sumamente satisfechos de la participación y la gobernadora pidió que cada uno de los representantes expresen y cuenten su experiencia porque la comunidad se involucró en cada uno de los actos. Creo que el militante nunca pierde su compromiso porque por ahí se tergiversa un poco el entendimiento de lo que significa el militante y el militante no es solo de un partido político. No es solo definido sino que el militante tiene compromiso con su sociedad, con su pueblo, con su provincia y fundamentalmente también con las ideas. Uno milita ideas porque primero se convence uno de que son los mejores y que son las ideas que van a revolucionar y van a cambiar la vida para mejor de nuestra gente. Creo que es un día muy especial, un día que se vive con mucha alegría. Bueno, seguramente la palabra militancia se relaciona mucho también con la juventud. El Frente para la Victoria, con el conjunto del peronismo y del partido, estamos trabajando fuertemente, con alegría, convencidos de que estamos en la ruta correcta y prestándonos a un año que seguramente va a plantear desafíos electorales muy importantes, no solamente en la provincia sino también en la nación. Así que estamos trabajando fuertemente para ello. ¿Puede arribar alguna opinión de cuándo deberían ser las elecciones? No, es una reserva exclusiva de nuestra gobernadora, pero estamos trabajando como si las elecciones fueran el domingo que viene. Así que la fecha la determinará con toda justicia nuestra gobernadora.